Gratitud. Estamos llamados a ser conscientes de nuestra evolución personal y universal. Que mis palabras sean las necesarias para ese encuentro de almas. Agradecer es un bálsamo para el diario ajuste de la constante vital. En cada ser hay posibilidades de sentir algo más de la vida. Ese algo más es ofrecer luz, amor, esperanza, hermandad. Celebremos juntos la nueva luz que nace. Luz extramore. Esencias Triunidad les desea unas felices fiestas, feliz navidad y 2024.